Hola chicos, chicas, señores, señoras, putos, geys, estúpidos, aliens, y cualquier ser vivo que esté viendo este vídeo. Pues yo soy Hitmanlockendero47, y hoy les traigo un nuevo vídeo. Este vídeo se titulará. Personajes animados en la vida real. No olviden puntuar y comentar. Mejor no digo nada más y empezamos. Ah, por cierto. He decidido que este vídeo será sin ayudante, puesto que no es nada complicado y no tengo con qué pagarles a esos bastardos. Listo, ahora sí, comencemos. En primer lugar, les dejo con la versión real de Mario. Son idénticos XD. Bueno, el que sigue es de un personajes de Cartoon Network. Ja 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 ja, la puta madre. Bueno, sigamos con estos parecidos profesores o doctores. La mierda que sean, al fin y al cabo, ambos valen verga. Oye Hitman, solo queríamos aclararte algo. ¿Pero qué mierda quieres? Habla rápido, que desperdicias mi maldito tiempo. Nada, solo queríamos aclarar que no somos ni doctores, ni profesores. Nosotros somos científicos. Ah, pero a mí qué mierda me interesa, toma esto por culo. Listo, ya lo mate, ahora sigamos con el vídeo. Acá los dejo con los personajes de Ed, Ed y Edi. Pero qué verga. Son más feos que una patada en las bolas XDXDXDXDDD. Bueno, sigamos ahora con el personaje de Bob Esponja. Sin comentarios. En fin, sin más que agregar. Acá los dejo con la versión real de Sailor Moon. Bueno, ¿qué les pareció XD? Ahora los dejo con Goku. Ahora para seguir, los dejo con Betty Boop en la vida real. Ahora sigamos con el vídeo. Pongan la siguiente por favor. Ja 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 XD. Bueno, ahora sigamos con otro personaje muy famoso. Joder, es más feo que comer piedras XD. Bueno, ahora sigamos con otro personaje. Pero qué tipo más feo XD. Bueno, el que sigue es sobre un marino muy famoso. Ja 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 ja, eso está de miedo, pero bastante chevere. Ahora el siguiente es sobre un personaje de Toy Story. Bueno, ahora el que sigue es la versión real de Pikachu. Pero qué verga de animal XD. Ahora los dejo con el personaje de Sonic. Ahora, les mostraré el último personaje en la vida real. Redoble de tambores por favor. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy HitmanLokendero47, y esto ha sido. Personajes animados en la vida real. Recuerden puntuar y comentar. No olviden de ver mis otros proyectos. Les veo a la próxima, adiós. También, a lasございます. nighttime, desde aquaban, desde aquelas. Bueno, ya está. Y esto no les ha fent. Solo también le haces al 432. 過m de alguno. Entonces, mira, m Chao, que habla. No dejar müsste que lo haga. Tal vez demieAbla. Es la palabra. Teır álógico.